Televidentes de CNC Noticias, hoy los saludo desde la serranía del Perijá, a más de 2.600 metros de altura, donde el Ejército Nacional Batallón de Alta Montaña de la 10ª Brigada adelanta un proyecto de siembra de más de 3.000 plantas de frailejón, esto con el fin de recuperar el ecosistema en una parte que ha sido muy afectada por la siembra de cultivos ilícitos y por los incendios forestales. La siembra del frailejón y esto pues con el propósito de mantener vivo el pulmón de la serranía del Perijá y en especial cuidar los afluentes fluviales que llevan el agua a toda la región. Adquirimos un terreno en esta parte de Manaure para sembrar más de 25.000 árboles nativos en esas 28.4 hectáreas, cumpliendo con el compromiso ambiental que tenemos como empresa privada y ya terminando la siembra viene una segunda fase de desarrollo del turismo ecológico en esta zona. Esta necesidad surge a raíz del mal cuidado que han tenido pues algunos habitantes de la región, desafortunadamente también por la siembra ilegal de cultivos ilícitos, como también la deforestación ilegal y los constantes incendios que se vinieron presentando en algún momento, la recuperación del ecosistema, del medio ambiente y obviamente pues que nuestros afluentes fluviales se recuperen en su totalidad para conservar la posibilidad que nuestra naturaleza y nuestros recursos se mantengan. Abibulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar, Abibulet de la Costa.